Hola, hola, alegría, alegría. Acá nos encontramos en un tren. Estamos saliendo del pueblo de Villalba en dirección a Madrid. Después de acá, un par de horas, ¿a dónde? En el aeropuerto rumbo a Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Horrible. ¿Horrible? ¿Es como un viaje a dónde? Sí. A Argentina. A la luna, como tú dices. Sí. Sí, sí. Esta es mi inventación. ¿El invento? ¿Por qué está haciendo frío, aunque todos no lo crean? No, porque yo no tengo bolsa. Ah. Por el lugar. Ah, es un secreto. ¿Cómo? Esto es un invento para llevar más ropa en el avión. Sí. Ah, es un invento para llevar más ropa en el avión. Ah, es un invento para llevar más ropa. Ah, es un invento para llevar más ropa.